Como un mono me irá a bailar, al bailar una vez más Dicen Dios ven y se abrilla, al bailar una vez más Baila, 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 baila a mí Muévete, muévete Baila, 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 baila a mí Muévete, muévete Nunca hemos visto llenas, que al bailar, no muevas con gran claridad, Dicenme que se puede ver otra vez, que cuando acabo, yo no lo sé. Muévete, 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 muévete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!